Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19, correspondiente al viernes de la segunda semana del tiempo ordinario y segundo día de la semana de oración por la unidad de los cristianos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos los hirieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Buanerges, es decir, los hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Como en el pasaje evangélico de hoy, no podemos negar que día a día, Jesús sigue llamando a hombres y mujeres de todas las razas, lenguas y naciones a estar con Él. Dice el evangelista Marcos, que Jesús después de su vida al monte, es decir, después de haber orado, llamó a los que Él quiso y ellos les hirieron. Así actúa el Hijo de Dios, Él llama a quienes Él quiere, escoge dentro del pueblo a aquellos que quiere que le sirvan, de acuerdo a su voluntad. Él llama a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos, sin importar la iglesia o comunidad donde perseveren. Es Jesús quien llama a quienes Él elige y les envía a predicar. En el segundo día de la semana de oración por la unidad de los cristianos, valdría la pena pensar en todos esos hermanos y hermanas nuestros, pertenecientes a otra iglesia o confesión, que sin dejarse llevar por fundamentalismos o confrontaciones innecesarias, son testimonios vivos de la llamada que les ha hecho el Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres a diario hacen el bien y desgastan su vida en el anuncio del Evangelio, creyendo con firmeza en Jesucristo y reconociéndolo como el único Salvador de la humanidad? ¿Y nosotros, desgastamos nuestra vida en el seguimiento de Cristo, anunciando su buena noticia? ¿Oramos por todos aquellos y aquellas misioneros cristianos que anuncian a Jesucristo en los distintos países del mundo, incluso en aquellos lugares donde nadie quiere llegar? Hoy es una buena oportunidad para elevar una oración por todos los cristianos perseguidos en el mundo, especialmente los que habitan en Medio Oriente y en países de conflicto, donde la realidad misma les ha llevado a dejar a un lado toda división doctrinal y a trabajar unidos por el sostenimiento de la fe en Cristo Jesús en medio de la adversidad. Oremos, Dios misericordioso, que muestras tu cercanía a los que son víctimas de la persecución y que animas a tu iglesia a mantenerse unida en la lucha por la compasión y la solidaridad y en la defensa de la fe. Que la paz de tu Espíritu habite en los corazones de todos y todas los que creen en ti. Dios, trino y uno, que puedes hacer infinitamente más de lo que podemos pedir e imaginar, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.